Su prodigiosa voz desde muy chamaco musicalmente, un registro de voz bastante amplio si sabes a lo que me refiero y su creatividad en los pregones, esto le da un puesto merecido entre las voces más representativas del soneo y el canto en la salsa, que a pesar de que no fue reconocido como debió hacerlo por la industria y hago énfasis en la industria, la fanaticada de la salsa dura si está de acuerdo conmigo Vamos a echarle un vistazo a la carrera de Néstor Sánchez y veamos al final del video por qué no la apoyaron como debían ¿Qué tal? Viene de Rumbera, Gelder Es Music en esta esquina y conversaremos del recordado al vino divino Néstor Sánchez No sin antes pedir que visites a nuestro amigo de Salsami.com, ya tú los conoces, los patrones de la moda salsera Solo es cuestión de que visites su site, elijas y compres el modelo de camiseta que más te guste Te dejo el link en la descripción y que viva la música Antes de arrancar le agradecemos a todos los que respondieron correctamente en nombre del personaje que estaba mal escrito Aquí te dejo la pantalla de quienes fueron, los iba a nombrar a todos pero fueron muchísimos los que respondieron O sea, eso quiere decir que ustedes son una comunidad bien conocedora de la salsa En sí, el señor Yomo Toro fue el representante del 4 puertorriqueño en la Fania All Star en ese concierto del Chita Gracias por responder y estamos pendientes para la otra Ahora sí, hablemos del albino divino Como cantante Néstor Sánchez tenía artísima influencia como muchísimos otros cantantes de esa generación salsera de los 70 Por ejemplo, tenían como influencia al señor Abelardo Barroso, Benny Morey, Miguelito Kunín, o sea, los pioneros de Cuba Pero también perteneció a la época donde se admiraba a Ismael Rivera y a Tito Rodríguez también O sea, que tenía de dónde agarrar Néstor fue el resultado de esos conocimientos de las bandas de Palmieri y la calle que ya estaba imponiendo el otro peladito Willy Colón Y es así que a la temprana edad de 19 años en New York en el año de 1968 se une a la orquesta de Ray Rodríguez Sí, esa misma que tenía como realista al señor Bobby Rodríguez, hermano de Ray y que formó otro gran trabuco Y que si no conoces su historia, te invito a ver este video Pues volviendo al vínculo de Ray Rodríguez y Néstor Sánchez Es que fue el vocalista de sus producciones Y déjame decirte que como vocalista y sonero estaba muy adelantado Y es que siento que sus pregones se parecen mucho a lo que podía ofrecer cualquiera de los que desarrollaron temas en el sello de la Fania en mediados de los 70 Por lo que no sé por qué no estuvo en el radar de la conocida Fania una vez que sale del sello alegre Y lo digo porque después ingresa a la banda de Tony Pavón y la protesta Siendo de un sello independiente llamado Rico Records Que si bien es cierto fue una banda con un sonido muy neoyorquino particularmente Y aquí me voy a ganar una cantidad de enemigos y destructores en los comentarios Para mí no era una banda que le hiciera justicia al vocalista Salvo a los discos del 74 y el 76 Estamos hablando del año 1970, 71, 72 O sea en esta década empezandito ya teníamos bandas duras como la de Barreto y Palmieri por decir algunas Ya también Willy Colón tenía ese vocalista fijo que era Héctor Lavó Pero Néstor pudo darle la talla a cualquiera de esos sin duda alguna Sin embargo con la banda de Tony Pavón grabó 6 producciones que le garantizaron una carrera bastante dura Hasta que se relaciona con el conjunto Candela muy enfocado al son cubano O sea esta producción tiene mucho 3 Yo me atrevo a decir que es una de esas producciones bien underground pero sumamente bailable Por lo menos aquí si siento que tanto el cantante como la banda está en el mismo tono Era esa super banda de boricuas bien influenciados del son cubano De hecho esta banda sacó un disco con el sello SAR y una de sus filiales Pero esto es otra historia A Néstor Sánchez sin duda esto le abrió paso para pertenecer a la banda del maestro Larry Harlow Siendo el tercer vocalista que hizo su terreno luego de la salida de Junior González Ahora bien, él debutó con Harlow en el disco La Raza Latina Que si bien es cierto que él no fue el protagonista en este disco sino fue Rubén Blades Su participación en el tema Raza Latina fue bastante solvente y de hecho el mensaje de este tema fue de integración Mejor que te lo diga Néstor en este fragmento El número más significativo Para mí ha sido la raza latina Porque habla, bueno habla de nosotros los latinos No saca a nadie Todos los latinos Los cubanos, los puestorriqueños, los dominicanos, los colombianos Y eso es tremendo Porque así es, todos estamos unidos Siento que la química que tenían Harlow y Néstor era mágica y sin duda lo reflejan en el disco El Albino Divino Una banda de nivel y pues los coros de leyenda donde participan Rubén Blades También el ex vocalista Junior González y Adalberto Santiago Aquí se nota la gran capacidad del zoneo de Néstor Sánchez Pero sumado con afinación y esos factores resaltan en temas como Quiero verte otra vez Y el tema Guarachando Contento Solo escucha este ejemplo Con Harlow fue vocalista principal en tres producciones O sea, El Albino Divino, Rubandola, el cual contó con el mismo staff de músicos Y el otro es El Dulce Aroma del Éxito que tiene una muy particular portada Y pues yo quiero que ustedes detallen bien y me digan cuál es el mensaje de esta carátula En los comentarios Y el comentario más acertado y creativo lo vamos a mencionar en el próximo video Epa, aprovecha y suscríbete al canal De esa manera me vas a apoyar un montón Miren, si nos enfocamos en el año en que fue desarrollado este disco O sea, en 1980 Fue una producción súper creativa Tomando en cuenta la cantidad de refritos Que producía La Fania para ese momento histórico Por lo que contar con una voz tan limpia y creativa Fue bastante acertado Solo escucha la maestría de zoneo en el tema Dejando la Salsa A pesar de que Néstor Sánchez fue vocalista principal en estas tres producciones Nunca dejó de participar con Harlow Hasta como corista, imagínate Pero es que no fue solo con Harlow Trabajó en los coros de Andy Harlow Adalberto Santiago Charlie Palmieri Tito Puente Y por supuesto fue corista del Conjunto Libre Sobre todo en el disco con Salsa con Ritmo Vol. 1 En los temas Bamboleate, Saoco Y bueno, para ustedes contar Fíjense, si ven bien la portada Aquí lo pueden detallar Y si tienes el disco, pues dale la vuelta Ahí lo vas a ver Y no solo eso, ya en los 80 le hizo coro a Héctor Lavoe Al mismísimo Ray Barreto Y también a la típica 73 Es que de hecho, si hacen un cálculo fácilmente Se superan los 200 trabajos musicales Tomando en cuenta lo que hizo como corista Y vocalista principal Es para principios de los años 90 Que sacó un disco en solitario Esta vez coqueteando con la salsa romántica Y si bien es cierto que pudo hacer el trabajo sin problema Yo creo que para los que nos gusta la salsa dura Pues no lo identificamos con esa parte Ahora, decir que fue un vocalista que no contó con el apoyo de una industria Eso ha generado muchísimas veces mucha controversia Pero suele hacer un análisis de su discografía en contraste con su exposición en el mercado O sea, es verdad que tuvo dos producciones con Larry Harlow Incluso hasta tres Y muchísimas más como corista ¿Y eso qué? Yayo El Lindo también fue un grandioso corista Sin embargo, ese fue su trabajo principal Porque su trascendencia vocal era para épocas distintas Ahora, en el caso de Néstor Sánchez Él tenía las cualidades para ser un digno representante en el staff de la Fania All Stars No solo pertenecer al sello y ya O sea, aquí no se habla solo de reconocimiento por parte del público Porque tenemos que saber que esto es una industria Y por ende, si la Fania como principal figura de la salsa Hubiese tenido el criterio de generar un equilibrio en el arte y en el negocio Pues por supuesto que sí hubiese tomado en cuenta a Néstor Sánchez Y de paso le hubiese dado más relevancia Pero todos sabemos que eso no estaba pasando Y es aquí donde caemos en el terreno escabroso Que yo sé que muchas personas fanáticas odian escuchar Y después me responden en los comentarios con insultos y patadas Pero es bien sabido que hubo muchos cantantes en los años 70 Y principios de los años 80 Que sin duda alguna eran muy talentosos Pero que producto de su comportamiento fuera de la tarima Al ser más controversial esta situación Pues generaba más contenido explotable Y por ende más dividendos al sello Y es por ello que toda la máquina del marketing de una industria Es la que te coloca hasta hartar la presencia de un cantante Caso actual Marc Anthony Que ojo, es un cantante con un registro vocal y una puesta en escena De más de impresionante Pero sus raíces nunca fueron de salsero y mucho menos de sonero Pero con la ayuda de la industria Es una figura latina que representa hoy en día a la música bailable No es así Pero volviendo a Néstor Sánchez Que bueno que el reconocimiento del público salsero Se hace presente en todas las etapas de la historia de la salsa Y es por eso que es merecido este y cualquier otro homenaje A un cantante y sonero disciplinado Que murió joven a los 54 años Sin duda alguna Néstor Sánchez se merece un podio Dentro de los mejores cantantes de la salsa Otro cantante que fue bien disciplinado Pero que también en la industria no fue muy agradable Es el gran Tito Allen Y es por eso que tienes que ver este video Soy Helders Music No se te olvide suscribirte a mi canal Y también seguime en Instagram Apóyame en Patreon Que con tu apoyo a este canal Mira va a seguir creciendo Nos vemos para la próxima ¡Saa!